Hola a todos un saludo muy especial les habla César Augusto Silva Ramírez médico veterinario subtecnista especialista en sanidad animal el día hoy quiero invitarlos para que se suscriban a este canal ahí donde aparece el botoncito rojo dice suscribir pinche lo y queda suscrito a este canal así youtube le va a indicar cuando he subido un nuevo vídeo para que no se lo pierda si le gustan estos vídeos los vídeos que realizamos con tanto esfuerzo en este canal puede darle like y compartirlo en sus redes sociales así podemos hacer que crezca esta comunidad para que más personas que nos interesan los animales que somos médicos veterinarios o que somos o tecnistas podamos obtener esta información un saludo muy especial el día de hoy quiero hablarles sobre las reacciones adversas a los fármacos o reacciones adversas a los medicamentos que es esto las reacciones adversas a los fármacos son los efectos nocivos o efectos indeseados que cuando nosotros como clínicos administramos un medicamento en un paciente podemos encontrar en él es decir cuando administro un medicamento y los efectos nocivos negativos que se presentan posterior a la administración del medicamento eso se llama una reacción adversa su mano o campo y colaboradores en un artículo de revisión de literatura reportan que podemos clasificar las las reacciones adversas en dos tipos en tipo a y en tipo b las reacciones adversas tipo a son las que tienen que ver con el medicamento con su mecanismo de acción con su farmacocinética la posología que se administra así sea una posología o una dosis terapéutica teniendo en cuenta todo eso cuando administramos un medicamento y nos presenta efectos nocivos o efectos indeseados en nuestro paciente esa es una reacción adversa tipo a y las reacciones adversas tipo b son las reacciones que causamos nosotros como clínicos cuando desconocemos el mecanismo de acción o cómo opera un medicamento y que podríamos llegar a producir un efecto indeseado es decir si yo tengo un paciente con una enfermedad renal y voy a administrar un grupo farmacológico de medicamentos que son nefrotóxicos yo soy el que estoy causando ese efecto adverso o esa reacción adversa que se puede producir con la administración del fármaco o sea por desconocimiento del clínico o por negligencia del clínico y ponen unos ejemplos como la administración de medicamentos como la gentamicina y la administración de anestésicos los dos podrían llegar a causar un bloqueo neuromuscular y hasta la muerte de nuestro paciente entonces tenemos dos efectos adversos o dos reacciones adversas las de tipo a que tienen que ver con el medicamento el principio activo y lo que podría causar ese medicamento así sea en dosis terapéuticas en nuestro paciente y la otra las reacciones adversas tipo b que son las de negligencia o por desconocimiento del clínico y también hay que incluir aquí que la mayoría de las reacciones adversas tipo b son por medicamentos interactuando o sea por interacción de medicamentos esto es el tema que les quiero hablar y específicamente de dos medicamentos las quinolonas y los aines tipo flunitz y meglumina en equinos hoy quiero hablar sobre algunos medicamentos que pueden presentar o generar reacciones adversas en los equinos recordemos que estas reacciones adversas pueden llegar a presentarse en forma inmediata después de haberse administrado el producto pueden presentarse horas después de administrarse el producto o si el tratamiento por ejemplo deciden aplicar un tratamiento durante 20 días en el día 11 o 12 pueden presentarse las reacciones adversas en este caso en los equinos hay que tener mucho cuidado y me atrevería a decir que la formulación de las quinolonas fluoroquinolonas en equinos como la enroflosacina incluso a dosis de 5 miligramos por kilogramos puede llegar a causar o causó en estudios realizados y revisados por su mano y ocampo y publicados por ellos dicen que se demuestran que en equinos jóvenes se producen artropatías o sea una inflamación de la articulación con tendencia a lesionarse el cartílago articular en adultos también sucede eso con una dosis de 5 miligramos por kilogramos es decir la enroflosacina en equinos no es muy recomendable ya que generaría problemas articulares y en los equinos un animal que sea dispuesto para una exposición equina por su andar o por la modalidad de paso o para competitivo una equino deportista pues generaría muchos problemas se reportaron en las necropsias lesiones que van como leves o moderadas hasta lesiones muy graves en las articulaciones de los equinos todavía faltan muchos estudios para poder reportar si estos lesiones se debe a la dosis o a la concentración del medicamento pero en sí en los equinos la aproximación terapéutica o la formulación de enroflosacina está muy cuestionada también quiero hablarles acerca del flunitzimiglumine el flunitzimiglumine es un producto que un principio activo que se formula en equinos y que siempre debemos tener cuidado con la formulación ya que hay que continuar y estar siempre con las prescripciones y las recomendaciones terapéuticas que nos brinda el la casa que fabrica para no pasarnos de una posología y crear problemas generalmente en el flunitzimiglumine o en todos los aines no son muchas las reacciones adversas que se pueden presentar en los distintas especies animales en el equino específicamente podría llegar a desencadenarse o presentarse una reacción adversa en el trato gastrointestinal y en los riñones en las vías renales conservar o prescribir o manejar un producto para un animal con las dosis terapéuticas es lo ideal no aplicar una dosis más elevada con un régimen terapéutico o un tiempo menos este o más más corto porque podríamos producir reacciones adversas en el trato gastrointestinal y en el sistema renal era todo lo que les quería comentar un vídeo corto acerca de las reacciones adversas probablemente en equinos hay muchos más medicamentos que se deben manejar con un cuidado especial haremos otro vídeo o haré otro vídeo tocando otros principios activos que se deben tener cuidado en el momento de realizar aproximaciones terapéuticas en equinos recuerden que les habló césar augusto silva ramírez soy médico veterinario subtecnista los invito para que se suscriban a este canal para que la comunidad crezca esta comunidad crezca para que más personas puedan obtener esta información que los pueda llevar a inspirarse a estudiar a los estudiantes los médicos veterinarios subtecnistas médicos o subtecnistas solamente subtecnistas de personas que se dedican a la producción y personas que le gustan los animales y compartan esta información en sus redes sociales para que esta comunidad crezca y los invito nuevamente a que se suscriban para que le den like y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias